... Muy bien amigos, ¿cómo están? Buenas noches. El placer de siempre es saludarlos en esta noche del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Como siempre con toda la actualidad de San Javier y la región, con las vivencias, con el quehacer de la primera ciudad de la costa. La producción periodística, como siempre, de Luis Verón, cámaras Luchi Escobar, Martín Velásquez, también la colaboración y el trabajo permanente de Rodrigo Simil, todo el equipo, como siempre, aunque hoy con algunas nanas, edición general y puesta al aire, Emanuel Velásquez. Todos bajo la supervisión general de Gigacom Televisión. Rápidamente nos vamos a meter en los principales temas que tenemos para hoy. A propósito, justamente hoy y mañana, se realiza la 14ª edición de la Feria del Libro que organiza la Comunidad Educativa del Colegio San José, número 1121. Esta mañana, precisamente, se llevó a cabo el acto de apertura y en la oportunidad dialogamos con la directora, con la hermana Susana Tomatis y con las vice-directoras Fabiana Blanc y Adriana Paduán. Testimonios que ahora compartimos con ustedes. Estamos todos muy contentos, personalmente estoy como muy emocionada y agradecida, ¿sí? Porque esta feria es el trabajo de todos, de toda la comunidad educativa, de los padres también, y de toda la gente que está participando. Porque cuando convocamos y los grupos, las escuelas, las instituciones, los artesanos responden, entre todos hacemos esta feria, ¿sí? Y siguiendo con la idea del señor Mario Enrique, yo pensaba que sí, si bien los chicos están mucho tiempo con la computadora y buscan mucha información en la computadora, siguen, gracias a Dios, siguen disfrutando del libro, ¿sí? Yo encuentro muchos chicos en la biblioteca que van a buscar libros, se ponen a leer, o cuando vemos grupos que están haciendo una actividad en el patio y están metidos en el libro, eso quiere decir que todavía se valora y se está disfrutando con un libro en la mano. Así que la verdad que estamos contentos y yo emocionada. Eso mucho tiene que ver, hermana, también con los contenidos que tiene el colegio, ¿no? En cada una de las áreas y de las actividades. Sí, los contenidos ayudan, pero también está el incentivar, motivarlos, invitarlos a que visiten la biblioteca, a que lean, a que se presten los libros, a que busquen información en los libros. Si bien en internet también, y es bueno que manejen las tecnologías, se los incentiva mucho a que sigan usando el libro. Y es importante, el lema, el logo, siempre lo eligen los chicos. Sí, es un trabajo de los chicos y de los docentes. Sí, este año, por ejemplo, el lema fue elegido por los docentes. Y los chicos plasmaron el lema a través de plástica con el logo. Y queríamos hacer oportuno con Adriana agradecer la participación colaborativa de todas las instituciones, porque todas se han sumado y cada vez son más las instituciones. Actualmente tenemos la presencia también de la Escuela 433, que se acercó para participar con una obra de teatro, y están haciendo todo lo que estamos relacionados con Escuela Abierta. Es decir, abrimos las puertas a la comunidad para que puedan reflejar los trabajos que están haciendo en este momento. Y nosotros también, desde el colegio, abrimos las puertas para recibir y poder informar y brindar toda esta posibilidad de todo lo que se está haciendo en el colegio. Y aquí vemos de fondo, Tati, a propósito también, sumar a Adriana, lo que es esta casa de la independencia, en los 200 años de la independencia, que tanto tiene que ver con el nombre de la feria. Exacto, justamente. Queremos agradecer también a los papás, porque los papás hicieron todo este trabajo. Exactamente, hicieron para el acto del Bicentenario, y sumado a eso lo aprovechamos también porque es un trabajo para remarcar y revalorizar, que está muy bien. Finalmente, queremos agradecer la presencia de ustedes, de los medios, que son tan importantes porque esto, difunden todo nuestro trabajo. Muchísimas gracias. El Intendente de la Ciudad, el Ingeniero Mario Enrique Miño, participó también esta mañana de la inauguración de la nueva edición de la Feria del Libro, y al ser entrevistado por Gigacom, adelantó que el sábado se firmará un convenio entre Nación y Provincia para una obra de mejoramiento barrial en la zona oeste de la ciudad, por 83 millones de pesos, así que fue propicia la ocasión para conocer detalles que ahora los ponemos a su consideración. Bueno, nosotros estamos recibiendo la comunicación que se va a firmar en Rufino, con la presencia del Ministro del Interior y del Gobernador, una serie de convenios relativos a los municipios comunes, y en este caso a la Municipalidad de San Javier está involucrada porque se va a firmar el convenio para todo lo que es el mejoramiento de los barrios que están al oeste de la Ruta 1. O sea, Pizarro, Santa Rosa y el 11, es una obra muy importante que tiene Cordón Cuneta, o sea, toda la parte de las aguas pluviales que también involucra algo del casco urbano porque hay que arreglar las acometidas, la parte de cloacas, algún traslado de vivienda y construcción de algunas viviendas que no son muchas, iluminación, o sea, es una obra que está alrededor de 83 millones de pesos. que nosotros, digamos, hemos estado trabajando durante mucho tiempo haciendo esos proyectos, que era el proyecto del PROMEBA, ahora se readecuaron, o sea, se cambió la mirada o el lugar de donde se hace y eso se, como la Secretaría de Hábitat está en el Ministerio del Interior, el Ministerio del Interior está comandando esto, y se hacen estos programas de intervención en los barrios. Bueno, ¿esto después se hace una licitación o ese dinero lo administra el municipio para poder llevar a cabo? No, no, nosotros no, nosotros vamos a participar, hemos hecho el proyecto, hay proyectos que se van a licitar también porque hay algunas cosas que hay que hacer el proyecto, o sea, la parte del proyecto constructivo, pero esto es algo que se hace con el gobierno de la provincia, el gobierno nacional y la participación de la municipalidad. O sea, no tengo, digamos, las particularidades de cómo se van a manejar los fondos. Pero lo importante es que San Javier está incluido allí. Está incluido, y hay un tramo que es el de regularización dominial, o sea, porque esto también implica urbanización, por eso digo que algunas viviendas se van a intervenir porque hay que trasladar gente, y hay un tramo que es el de regularización dominial, que no sé si va a salir junto con esto o va a ser fruto de un convenio nuevo que está alrededor de 10 millones de pesos para hacer mensura y escritura. Esto en cuanto a los terrenos que estaban para el jardín, del corralón, lo que es el barrio El Triángulo, ¿ese proyecto, ese trabajo continúa? Mirá, desde la municipalidad hicimos todo lo que teníamos que hacer, todo. Y todas las gestiones, y estamos permanentemente llamando, estamos a la espera de la firma de algunas resoluciones, pero está todo listo para que eso salga. Perfecto, Intendente, muchas gracias. Gracias a ustedes. AMSAFE San Javier participa con un stand en la edición de la Feria del Libro, precisamente. La delegada seccional, Patricia Hernández, y el adjunto, Mario Mendoza, se refirieron a la muestra y confirmaron, también noticia importante, la compra del predio en la zona sur de nuestra ciudad, lindante al Arroyo San Joaquín, donde se va a edificar un espacio de recreación para sus afiliados. Lo que en algún momento, cuando se dio la visita de Sonia Leso, se había anticipado, que es la compra de un terreno pegado al río para la concreción del soñado camping de los docentes en San Javier. Así que, con mucho beneplácito, recibimos esta noticia y la compartimos. Sí, buen día, Luis. Bueno, la verdad que hacía mucho que queríamos participar. Y, bueno, en esta oportunidad pudimos, nos pudimos organizar para estar acá, para atender la delegación desde la feria. Y, bueno, mostrar un poco el trabajo que se está llevando adelante desde ANSAFE. Tanto ANSAFE a nivel provincial como local. Nosotros tenemos líneas de acciones que tienen que ver con una cuestión provincial, con una problemática común de los docentes de toda la provincia. Y también tenemos algunas cuestiones que estamos trabajando desde la delegación. Por ejemplo, a nivel provincial, ahí van a ver un cartel, el banner de Comité Mixto, que lo trabajamos a nivel provincial y nacional, con algunas temáticas, como el cuidado de la salud, las condiciones laborales. Y, bueno, tuvimos distintas acciones, como un seminario, perdón, y ahora estamos trabajando en las escuelas con la evacuación segura de las escuelas públicas. Y también tenemos un proyecto de ley presentado con distintos organismos sobre la cuestión de agrotóxicos. Así que, bueno, eso es lo que mostramos con respecto al Comité Mixto. También estamos promocionando la fiesta del maestro, que va a ser la semana que viene, el viernes. Ya te vamos a contar más detalles. También estamos con el trabajo que se está llevando adelante por la subcomisión de jubiladas. Otro de los proyectos es con nuestra cultura originaria de los pueblos Mocoví, el pueblo Mocoví de San Javier y de la región. Y, bueno, todas las acciones que se llevaron adelante por condiciones laborales, tanto a nivel provincial como a nivel nacional. Bueno, Mario, también AMSAFE se suma a este lugar donde muchas instituciones de San Javier hoy están exponiendo lo que hacen anualmente, ¿no? Sí, para nosotros la verdad que es una tarea cumplida también, porque con Patricia y la comisión siempre queríamos participar y por una cuestión u otra teníamos obstaculizado a la participación. Nosotros consideramos que la Feria del Libro es un evento histórico y trascendental para San Javier, para nuestra comunidad, y queríamos sumarnos, no dejar pasar la oportunidad y desde luego mostrar en otro lugar, desde otro ambiente, con otra perspectiva, lo que en la delegación se trabaja para los docentes de San Javier. Bueno, Patricia, ustedes este año estaban, encararon un importante proyecto que es por allí hacer el camping del docente. ¿Qué es lo que nos podés contar sobre este proyecto? Bueno, está íntimamente relacionado la temática de la fiesta del maestro con esta nueva adquisición, que es un proyecto que nos pusimos en vista como para concretarla en estos tres años de nuestra gestión, que es la construcción, yo no diría de un camping, sino de un espacio, un complejo donde los maestros y profesores de San Javier puedan ir a recrearse. Es un espacio, un lindo espacio sobre el río, que cuenta con una linda costa, que podríamos armar una playa, pero el complejo contaría de una pileta, un quincho y asadores, como para que todos los afiliados puedan ver ese espacio, poder disfrutarlo, y también tiene que ver con la salud de nuestros docentes, porque necesitamos un lugar donde podamos ir, donde estemos cómodos, y por supuesto que si es nuestro, si es de los afiliados, porque se va a hacer con el aporte de los afiliados, y bueno, tiene que ver también, esto, te decía, está íntimamente relacionado con la fiesta, porque para la fiesta de este año nosotros buscamos otra perspectiva de la fiesta que tiene que ver un poco con el ahorro, pero eso no significa que no va a ser una hermosa fiesta con todo lo que tiene que tener la fiesta del maestro, para que puedan disfrutar y para que puedan tener una tarjeta accesible, que tiene que ver también con la situación que se está viviendo en nuestra región, que están pasando nuestros maestros, que tiene que ver con nuestros reclamos, porque estamos pidiendo abrir paritarias, porque estamos diciendo que no nos alcanza, por lo tanto no podemos tener una fiesta ostentosa, porque si no, estaríamos, no estaríamos diciendo lo que realmente estamos viviendo, tenemos que ser, tenemos que tener una línea, digamos, de una idea, cómo llevar adelante esta situación que está viviendo, no solo en nuestra provincia, sino en nuestro país. Asoem San Javier, del ámbito gremial en este caso, realizó asamblea general extraordinaria. Al respecto, nosotros entrevistamos al actual secretario general del gremio, que nuclea a los empleados municipales de San Javier, Víctor Virginio Giudice, quien nos anticipó que va por la reelección. Se llevó a cabo una asamblea para cumplir con las formalidades estatutarias en virtud de la proximidad de la finalización del mandato de la actual comisión directiva, donde se exige unas formalidades ante el Ministerio de Trabajo de la provincia y de la Nación para cumplimentar todo el trámite que tiene que ver con finalización de mandatos y renovación de comisión directiva. Como vos decías, se llevó a cabo una asamblea para fijar fundamentalmente la fecha de realización de los próximos comicios, tener en cuenta la Junta Electoral, fijar los lugares de votación y el horario que tiene que tener la elección en San Javier y en las comunas que están adheridas al sindicato de San Javier. A título informativo, te cuento que San Javier, como cabecera del departamento y sindicato madre, nuclea a las comunas de La Brava, Colonia Durán, Román, Alejandra, San Javier y Masigas. En todas esas comunas, todos los empleados comunales pertenecen al sindicato de San Javier y esa es la zona de influencia que tiene el sindicato de San Javier. ¿Vas a ir por la reelección? Bueno, días pasados tuvimos una reunión con nuestro secretario general que también el día 15 renueva la comisión directiva de FESTRAM y él planteaba la necesidad de darle continuidad al proceso que lleva ya algunos años en virtud de una realidad totalmente distinta de la que venía sucediendo estos años. Y el mismo concepto, hemos tomado aquellos sindicatos que renuevan sus comisiones directivas. ¿Qué es lo que te quiero decir? Darle continuidad al proyecto no solo provincial que viene realizando Claudio Leóni, sino también el proyecto local que venimos llevando nosotros adelante. y esta vez con un panorama poco incierto y más oscuro que en otras oportunidades. Yo le decía a mis compañeros anoche que hasta acá, gracias al funcionamiento de la paritaria, era un poco más accesible poder llegar a acuerdos con las administraciones locales en cada lugar que tiene que representar la federación a los empleados municipales. Hoy, con un panorama distinto, con la quita de retenciones, con una devaluación importante que hubo, con los tan mencionados tarifazos que hay que golpean a la clase trabajadora, se hace necesario barajar y darle vuelta en el sentido que hoy ya no solo vamos a pedir un aumento salarial, sino vamos en defensa del empleado en su estructura laboral, en su estructura de seguridad e higiene. Como les decía, veníamos peleando por un aumento salarial en todos estos años y hoy vamos en defensa de nuestro trabajo, en defensa de nuestro salario. Seguimos con el desarrollo informativo. En este caso, importante propuesta de capacitación en turismo a distancia. Una iniciativa que es una propuesta de la Secretaría de la Producción y Turismo de la Municipalidad de San Javier. Al respecto, el contador público nacional, Pablo Daniel Bode, nos brindó más detalles en esta nota. Sí, esta convocatoria que hace el Ministerio de Turismo de la Nación, que es un programa que se viene desarrollando ya del año 2006, que ahora le han dado un marco institucional y de gobierno a través de las distintas dependencias provinciales. Y bueno, nos llega la invitación a través de la Secretaría de Turismo de la provincia de dar a conocer esta oportunidad que hay en materia turística en cuanto a capacitación y está relacionado con cursos online, a distancia, que uno lo puede realizar y estudiar de acuerdo a los horarios que uno tiene. Así que es muy importante acá identificar el área a la cual uno se quiere capacitar. Incribirse y seguir adelante el curso con evaluaciones y certificados. Es totalmente gratuito. Se accede a través de un link de una página que es un campus virtual del Ministerio de Turismo de la Nación y se despliegan ahí todas las opciones y materias en las que uno puede inscribirse. Obviamente que cuando hablamos de turismo estamos hablando de la posibilidad de aprender idiomas. Tenemos inglés 1 y inglés 2 y portugués 1 y portugués 2. Siempre, obviamente, bien técnico relacionado al turismo. También gestión de calidad en la atención al turista, descubrimiento de lugares en la Argentina para participar, para visitar. Hay materias muy entretenidas pero obviamente siempre enmarcada en el turismo. ¿Cuáles son los requisitos para aquella persona que lo quiera hacer? Los requisitos es solamente entrar a través del campus, inscribirse de acuerdo a las disposiciones que uno tenga de tiempo y ganas, realizar todos los pasos de inscripción que más que nada es información individual y personal y luego seguir a través de la conexión de internet los cursos. Así que no habría más que requisito que inscribirse al programa. ¿En cuanto al asesoramiento a aquella persona que por allí lo requiera? ¿Ustedes lo pueden atender? Exactamente. Cualquier inconveniente, situación o para dar a conocer ese link también, como acceder, que se acerquen a la Secretaría, que acá lo vamos a guiar en cuanto a la inscripción y obviamente en este trabajo de ir capacitándose y siguiendo de cerca este proceso. ¿Hay algún plazo máximo para cuando cierre la inscripción? Bueno, el programa está contemplado para los meses de octubre, noviembre y diciembre, así que tenemos este mes para inscribirse, el mes de septiembre, y bueno, esperamos que la gente se prenda, lo comparta y lo dé a conocer, que lo vemos con muy buenos ojos. Hoy sabemos los altos costos que tiene la capacitación, irse a vivir a otra ciudad, viajar, vivir afuera de su casa también se hace muy difícil, así que estas alternativas hay que aprovecharla, hay que aprovechar el uso de la tecnología. Hoy podemos estar en cualquier parte del mundo desde una computadora, así que esta es una herramienta más de la tecnología al servicio de la comunidad. Muy bien, festejos anticipados por el Día del Maestro, el Gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Lischief, participó el último martes del acto por el Día del Maestro, que se va a celebrar el próximo 11 de septiembre. En el caso particular de San Javier, fueron homenajeadas docentes Alicia Ocampo y Olga Miranda, en lo que representa todo un acontecimiento. Aquí está el registro. En este Día del Maestro y de las Maestras, en este día en el que homenajeamos a aquellos que han elegido la hermosísima tarea de transmitir el conocimiento, de enseñar y de aprender todos los días, como decía Claudia, la hermosa tarea de formar a nuestros hijos, de darles no solamente el conocimiento, la instrucción, sino muchas veces el afecto, la contención social, la contención humana, que tal vez muchos no tienen en su entorno, en su familia, en su barrio, en su lugar, porque cada vez le exigimos más a la escuela y a los maestros. Y afortunadamente, esa escuela de hoy y esos maestros de hoy, maestras, dan más. Y han estado y están a la altura de las demandas sociales y de las demandas ciudadanas. Por eso, nuestro reconocimiento a esa tarea silenciosa que se realiza todos los días, en cada aula, en cada establecimiento escolar, en cada una de las 363 localidades de la provincia de Santa Fe, en los parajes rurales, en los barrios de las grandes ciudades, en entornos a veces difíciles. Pero allí están los maestros, las maestras, allí está la educación, allí está una presencia del Estado que sigue siendo reconocida por los ciudadanos. Por eso, nuestro compromiso con la educación, que es un compromiso con el futuro, que es un compromiso con las nuevas generaciones, todo lo que invertimos en educación hoy, probablemente va a florecer de aquí a una década, década y media, dos décadas. Por eso es tan importante que lo hagamos. Que lo hagamos desde el esfuerzo organizado del Estado en un proyecto educativo que nos permita ir acumulando esfuerzos, esfuerzos de inversión en infraestructura, en tecnología, en formación y capacitación de los docentes, pero en un camino con objetivos, con metas compartidas, dialogadas, acordadas, con docentes, con organizaciones de la sociedad civil. Necesitamos volver a recrear un gran acuerdo por la educación. Y esa es la ley que estamos impulsando, que está impulsando el Ministerio con un gran debate público, de manera participativa, porque queremos recoger todas las miradas, todas las opiniones, todas las posturas. Obviamente que no todo después podrá estar incluido en el texto de esa ley, pero trataremos de sintetizar los consensos mayoritarios y fundamentalmente de dejar en la letra, en el contenido, en el espíritu de ese proyecto la utopía de una educación para el futuro, de una educación moderna, de una educación humana, liberadora, con capacidad de transformar a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Así que vaya mi afecto, mi reconocimiento, mi compromiso personal, político, de nuestro gobierno, con la educación, con los maestros y las maestras y que tengan el día 11 de septiembre un muy feliz día. Gracias. Nutrida actividad del gobernador de la provincia, el mandatario Miguel Lischief participó también este martes de las finales deportivas del programa Santa Fe Juega, que contó con la adhesión de más de 150.000 adolescentes, que es lo que se ha constituido en un gran éxito en esta organización de la provincia, y compartimos también el informe. Bienvenidos a la ciudad de Santa Fe, a esta nueva edición de Santa Fe Juega, donde han llegado los mejores de cada una de las cinco regiones, unas olimpiadas que empezaron hace unos años atrás, fueron creciendo. Este año la novedad es que cambió de nombre, que se llama Santa Fe Juega, pero además ha tenido muchos más participantes que la edición anterior, 150.000, y seguramente vamos a seguir creciendo en los próximos años, porque se ha convertido Santa Fe Juega en una instancia, no solamente para mostrar a los mejores deportistas, los mejores atletas que tenemos y los mejores equipos que tenemos en cada pueblo, en cada ciudad de la provincia, en cada región, sino sobre todo porque es un evento de integración y de encuentro. La posibilidad de estar compitiendo, pero también compartiendo con jóvenes de otros lugares de la provincia de Santa Fe, una provincia tan extensa como la nuestra, que tiene 363 localidades, que tiene 19 departamentos, 5 regiones, todas muy distintas entre sí, pero en definitiva los jóvenes que están en las escuelas, que están en los clubes, que están en las instituciones, son todos muy parecidos, tienen los mismos sueños, las mismas ganas de practicar el deporte, pero también de progresar y de avanzar, y a eso apuntan estas competencias que llamamos Santa Fe Juega y que también permiten seleccionar los mejores deportistas y los mejores equipos para competir en los torneos nacionales. Así que simplemente desearles la mejor de las suertes a todos en estas competencias que van a tener entre hoy y mañana, agradecerles a todo el equipo de Santa Fe Juega, a todos los profes de educación física, a todos los que están en la organización, porque es un gran trabajo el que hay que hacer para llevar adelante esta logística de Santa Fe Juega y lograr que se vayan haciendo cada una de las competencias hasta llegar a las instancias finales. Hay que movilizar mucha gente, muchos jóvenes, organizar muchas cosas para que realmente todo salga perfecto como está saliendo. Así que agradecerles a todos, felicitarlos por el compromiso, por las ganas, por lo que demuestran no solamente en cada competencia, el esfuerzo, la dedicación, la disciplina, las ganas de mejorar y de superarse, sino además porque estoy seguro que de aquí muchos de ustedes saldrán algunos de los futuros atletas y deportistas para los campeonatos panamericanos, para los futuros Juegos Olímpicos. Santa Fe cada vez tiene más presencia en todas las competencias nacionales, internacionales, panamericanas y mundiales de los distintos deportes. Y eso tiene mucho que ver con el esfuerzo que se hace desde abajo, que se hace desde los clubes, desde las asociaciones, pero también con esta competencia Santa Fe Juega que permite mostrar a tantos talentos que tenemos a veces escondidos en la provincia. Así que felicitaciones y adelante. Seguimos con la actualidad. El informativo por Canal 2 de Gigacom, la nueva televisión. Se presentó el proyecto de ley del Plan Norte para la provincia de Santa Fe. Llamativamente, por ahora el Departamento San Javier no ha sido incluido. El senador José Ramón Baucero, en tal sentido, ha solicitado precisamente que sea contemplada la posibilidad de agregar al Departamento San Javier. Aquí está la nota con el legislador San Javier Hino. Estamos enviando un mensaje, que es un proyecto de ley, que aprueba y le da carácter de política de Estado al Plan del Norte. Este plan nosotros lo anunciamos en el mes de enero, a pocos días de haber iniciado nuestra gestión. Hicimos una convocatoria a todos los referentes políticos, sociales y económicos, a trabajar participativamente para elaborar una propuesta común. Se trabajó por más de 90 días, 3 meses. Luego hicimos la presentación en la Ciudad de Reconquista en el mes de mayo. Y ahora estamos elevando el proyecto ya publicado, ya editado, como un proyecto de ley a la legislatura, para que no solamente nos obligue a nosotros, como actuales gobernantes de la provincia, sino también a los futuros gobiernos, y que esto realmente sea una política de Estado que se sostenga a lo largo del tiempo. Gobernador, echa y tira por tierra lo del Norte olvidado, ¿no? Esa es la idea, es la idea de que podamos materializar un gran acuerdo político, porque aquí estaban representados en la mesa todas las expresiones políticas que tienen, digamos, vigencia en el Norte de Santa Fe, y por otro lado, creo que esto va a tener también una aprobación unánime en las dos cámaras de la legislatura, con lo cual es un verdadero mensaje para los actuales pobladores del Norte, para que sientan que hay un apoyo, que hay un consenso, que hay un acuerdo de toda la provincia para promover el desarrollo de esta región, y por otro lado, vamos a trabajar activamente entre todos, para que en estos tres años y fracción que nos queda de gobierno, podamos materializar una buena parte de los proyectos que allí están contenidos. Se lo decía, son muchos los proyectos, pero ¿hay alguno que usted entienda que le cambia la cara al Norte? Digamos, ¿alguno que lo desvera dice esta obra o un par de estas obras pueden cambiar la realidad del Norte? Sí, hay grandes proyectos que tienen que ver fundamentalmente con infraestructuras viales que son muy importantes. La Ruta 3, por ejemplo, en Vera, para llegar hasta el Norte, hasta Los Amores, ya iniciamos la licitación de una primera etapa de esa ruta, estamos trabajando en los proyectos técnicos, en el relevamiento de la Ruta 31, rutas transversales, estamos trabajando activamente para terminar el Hospital de Reconquista, que va a ser un verdadero ícono de la salud pública, no solamente para el Norte de Santa Fe, sino para el Norte del país, porque va a ser uno de los hospitales más modernos de la Argentina al momento de inaugurarlos, más importante, de alta complejidad. Estamos trabajando en varios proyectos de establecimiento educativo, por ejemplo, el Profesorado de Reconquista o la Escuela Secundaria de Avellaneda, en los acueductos que están en marcha, obras de energía. Bueno, el plan del Norte es muy abarcativo y por otro lado hay muchos proyectos quizás de menor envergadura, pero también de mucho impacto social que tienen que ver con la erradicación de industrias, con el apoyo a las economías regionales, con el apoyo a los emprendedores. La idea es que de aquí a unos años nosotros podamos ver otro Norte, un Norte con más desarrollo, con más población, con más industria, con más trabajo, y nos parece que eso es factible, que hay que poner todo el esfuerzo en lograrlo. Nos metemos ahora en lo que tiene que ver con el deporte. Cuatro patinadoras del Club Central San Javier lograron la clasificación para participar de torneos provinciales y nacionales. Para conocer un poco más de la disciplina deportiva y esencialmente de estas actuaciones, dialogamos con la profesora Marisa Lorenzón y con las patinadoras. Registro que ponemos también a su consideración. Nos acompañan un grupo de las chicas de competencia, me parece que faltan algunas, y entre ellas, bueno, todas están este año en competencia y hay dos o tres nuevitas que están por empezar a competir a fin de año. Y bueno, entre ellas tenemos a las dos pequeñas que pasaron al nacional que se hace la semana que viene en la falda, a Josefina de Cata, Julieta que participó de los Juegos Santafecinos, de Santa Fe Juega para clasificar al nacional de los Juegos de Vita y Gianella Padón que arrancó con los torneos de danza que ya pasó el primero, son dos, y tiene que clasificar al provincial y después al nacional. Bueno, a propósito de eso, en el caso hablábamos de Julieta, ¿no? Julieta, sos. Va a ir a representar no solamente a la ciudad de San Javier, sino que ya a la provincia en el marco de los Juegos Evita Nacionales. Claro, se hizo un provincial, obviamente de toda la provincia, chicos de toda la provincia, que se seleccionaron entre 90 y tantos patinadores, a cuatro, y bueno, ella quedó primera, así que va a participar a representar a Santa Fe y obviamente a San Javier también. En el caso de las más chiquitas, ¿son de los torneos zonales? Ellas son de categoría C, ya no son más de las zonales, son de divisional C que entran en los torneos nacionales, en este caso están en tercera hace ocho años, que es la que inicia a ir a los nacionales, en Santa Fe, hay algunas otras categorías que no se usan en Santa Fe, pero esta es la primera categoría de nuestra provincia, y bueno, pasaron por los campeonatos zonales, por el provincial, por el regional, y quedaron entre las cinco primeras para ir al nacional. ¿Y este hace a dónde? ¿El nacional? El nacional se hace en la falda desde el 12 al 20 de septiembre, ahora. Sí, te decía que les gusta tanto el patín, que incluso has traído la medallita del patín, ¿cómo es tu nombre? Catalina. ¿Catalina? ¿Y te gusta esto del patín? ¿Cómo te estás preparando para ir a Córdoba? Bien, mucho. ¿Sí? ¿Y qué van a preparar? ¿Qué es lo que se presenta? Corios. ¿Corios? ¿Y la música la eligen ustedes, la eligen la profe? A veces la profe y a veces nosotros. ¿Sí? ¿Y en el caso tuyo, José? ¿También? ¿La misma corio? No, la misma corio no, pero los mismos pasos tampoco, la misma corio sí. Y a propósito de eso, vamos a hablar con las chicas ahí atrás. Yanela, empezamos por vos, si te parece. Contar un poco a la gente qué es lo que se estaba haciendo y qué es lo que se viene después de esto. ¿En el tuyo es danza? Sí. Sí, ahora hice el primer zonal, pasa al segundo zonal y después sí, clasificación al provincial y después nacional. Bueno, contanos un poco sobre ese certamen, ¿cómo es? Bueno, hay distintas categorías, por edades. En mi categoría competimos cuatro chicas, y nada. ¿Cuál es el tema elegido por allí? ¿Cómo? El tema musical elegido. Ah, bueno, tenemos dos partes, obligatorias y free dance. En la obligatoria se hace un circuito, que es dependiendo de la categoría, y el free dance es un baile que te hace en particular, individual, digamos. Yanela, ¿y se partían ustedes por edades o te toca participar con chicas más grandes de otras edades también? No, mi categoría es de 14 y 15 años. 14 y 15 solamente, digamos. Sí. Y en el caso tuyo, ¿cómo te estás preparando? ¿Te vas a Mar del Plata, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y viaja alguna delegación acá de la provincia de Santa Fe? ¿Son varias o cómo es la cuestión? Cuatro de la provincia y diferentes disciplinas. Bueno, contanos un poco cómo ha sido tu participación. Primero la preparación para los juegos Evita, para los juegos Santa Fe juega, y después la clasificación para el Evita. Hicimos una corio y fuimos al torneo y lo presentamos y las cuatro primeras pasaban al nacional en Mar del Plata. En el caso tuyo, saliste primera. Sí. Teníamos tres series de 23, creo, y de esas tres series pasaban cinco y entre las cinco sacaban cuatro para el nacional. ¿Y pensaste que ibas a ganar? ¿Te tenía fe cuando fuiste acá o la veías más difícil? Sí, pero no pensé que iba a quedar primera a primera. Bueno, un gran trabajo, Marisa, evidentemente, ¿no? Sí, estamos trabajando un montón, qué sé yo. Hacemos lo que podemos con los horarios, con los contraturnos de la escuela, con lo que nos facilita el club. Así que, bueno, implementamos la preparación física y, bueno, no sé, estamos encaminados. Liga Berense de Fútbol este domingo, mire usted qué acontecimiento, se va a definir en nuestra ciudad el campeón del torneo apertura. Central San Javier y Sarmiento de Margarita que ya tuvieron el partido de ida en la cancha de Calchaquí Fútbol Club con el resultado igualado en cero por lo que Central San Javier este domingo con cualquier resultado que sea victoria, claro, se estará asegurando el campeonato. En tanto, en la Gallareta, Mitre recibe al Central San Javier en reserva, también en la final de reserva. Recordar que en el partido de ida aquí en San Javier, Central le ganó a Mitre de la Gallareta 3 a 1, partido que fue transmisión del canal. También hay que señalar que la Liga informó esta mañana que el torneo clausura lo van a disputar 16 equipos y se dividirán cuatro zonas. Vamos a compartir el informe muy completo con imágenes de la victoria de Central en reserva. En el marco de la Liga Berense de fútbol, este fin de semana se va a definir quién es el campeón en Primera División y en División Reserva. El pasado sábado, con transmisión de Canal 2 Gigacom, se disfrutó la primera final de Reserva, donde Central San Javier logró imponerse a Mitre de la Gallareta por tres tantos contra uno. Este sábado se jugará el partido revancha en la Gallareta. En tanto, el domingo, en Primera División, Sarmiento de Margarita recibió la visita de Central San Javier. El partido terminó igualado sin goles y este domingo, en San Javier, se definirá el campeonato de la Liga Berense de Fútbol edición 2016 Torneo Apertura. En tanto, anoche se resolvió el formato del segundo torneo 2016 con cuatro clubes más que en el primer semestre. Huracán de la Creolla, Ferro de Vera, Esportivo Alumni y Carlos Gardel vuelven a la Berense. El presidente de la entidad Ángel Borrego confirmó esta mañana que se conformaron cuatro zonas que han quedado divididos de la siguiente manera. Zona 1, La Costa, Huracán y Central de San Javier, San Martín y Deportivo Alejandra. La zona 2 o la zona sur, Unión y Belgrano de Gobernador Crespo, Defensores de Guaraníes y Huracán de la Criolla. En la zona 3, Zona Centro, Calchaquí Fútbol Club, Carlos Gardel, Esportivo Alumni y Mitre de la Gallareta. En la zona 4 o zona norte, Sarmiento de Margarita, Central Coroña, Huracán y Ferro. Los dos primeros de cada zona van a clasificar a cuartos de final. El torneo comenzará el 25 de septiembre. Muy bien, seguimos con el ámbito deportivo. El club atlético Huracán se prepara para la disputa del torneo clausura de la Liga Berense de Fútbol y está llevando a cabo una serie de obras en el predio del Fonavi. A propósito, yo hace un tiempo había planteado que notaba la quietud y que se había estancado la construcción de esta obra que había sido, hablo de los vestuarios para los futbolistas, para los árbitros y las cabinas de transmisión que habían tenido un gran avance y que después por mucho tiempo se habían estancado. A propósito, el presidente de la subcomisión de fútbol, Claudio González, explicó las obras en diálogo con el informativo. Sí, bueno, estamos en un proceso de renovación, no mucha renovación porque, vamos a decir, cambiamos el lector técnico donde se fue Rivera por los asuntos de familiar y bueno, no nos queda otra que buscar un técnico. Lo hablamos con Cubi Monzón donde él se aceptó para agarrar la división primera y en división reserva estamos González Gerardo y yo estamos a cargo de la reserva dándole un camino e integrando nuevos chicos también, algunos chicos nuevos que se han sumado que lo tenemos que fichar los chicos nuevos que van a empezar para la reserva y bueno, y en primera también algunas modificaciones donde han vuelto algunos jugadores que no estaban en cuenta y bueno, se vinieron a ofrecer y bueno, son para división primera que han vuelto en el caso de Diego Acosta, Cuerpi, Liceo, Casay, se ha puesto a disposición también que va a volver y un chico más que estamos esperando de Santa Rosa de Calchini que va a venir junto con el arquero con Luciano Mabelare, bueno, así que el próximo partido que tenemos como el próximo sábado contra el Deportivo, un amistoso acá en la cancha de Huracán, como lo estamos haciendo ahora con un seleccionado de la liga independiente tanto en reserva como en primera, un combinado para que Huracán se ponga a punto y bueno, esa es la decisión que hemos tomado de la subcomisión de fútbol de agarrarnos nosotros la reserva y la división primera que cubimos son. Bueno, hoy un poco la idea es mover al equipo con vista al próximo torneo. Y sí, eso es lo que teníamos, por eso lo hicimos este partido amistoso tanto en división reserva como en primera, bueno, para ya moverlo porque ya arranca el 18, ya el martes que viene ya se hace el sorteo así que no nos queda más que, creo que 15 días para poderlo llegar al tanto y bueno, y yo creo que las condiciones están, por el equipo de primera se han ido dos o tres jugadores nomás los que venían jugando la mayoría de los pibes jóvenes están todos así que no hay no hay mucho recambio tampoco dos o tres jugadores nomás que se van a modificar y bueno, y por el plantel que venían jugando va a seguir jugando ese equipo de primera. Bueno, por lo que vemos aquí en el predio se están haciendo algunas obras ampliaciones ¿qué es lo que nos podés contar? Bueno, estamos haciendo algunas modificaciones con el tema del cambio de luz también que tuvimos que cambiar todo el cableado de la luz parte de allá lo tenemos que cambiar entero que ya lo tenemos así que esta semana si Dios quiere vamos a poner las nuevas luces un cambio total que nos lleva un costo casi de 12.000 pesos así que algo que estamos haciendo esto lo hacemos con trabajo cada día la subcomisión de fútbol y algo que entra de alquiler de los días domingos donde juega la liga independiente así que todo con esfuerzo lo hacemos y bueno, estamos haciendo un buffet nuevo un buffet nuevo que es para si Dios quiere ahora para octubre es lo que llegamos a terminar techado con todos los dedos así que vamos a tener un buffet nuevo gracias a Dios que esto a veces con colaboración también de la gente que nos da una bolsa de pola y también y aparte el trabajo que pone cada uno y también al vicepresidente que Martín Burela que él pone las herramientas que tiene todo gracias a Dios él tiene las herramientas y las pone él que no tenemos que pagar nada así que con esfuerzo uno siempre sale adelante y no nos queda otra que siempre seguir adelante bueno, después también queda lo que es la obra que se ha iniciado de vestuarios y tribuna ¿en qué etapa está esto? es una etapa que Dios quiere hace poquito no me dio bien la información Martín Burela que es el vicepresidente pero creo que hay noticias que pueda llegar a la plata que es para terminar eso que tenemos que hacerle el contrapiso cañería ponerle los vidrios arriba de las cabinas que eso va a quedar bien para el tiempo que hace frío ¿viste? vos que sabés con el frío que el otro día tuvimos consecuencias de que nos agarró el tiempo por ahí con el frío que hace y a veces estar cómodos principalmente los periodistas que son ustedes y la idea de nosotros es cerrar allá arriba y que estén cómodos y a futuro bueno la idea de nosotros si llegamos a seguir el año que viene a futuro bueno hacer alguna tribuna no sé si es de cemento pero hacer alguna tribunita para que la gente esté cómoda a veces el visitante y también el local así que es un proyecto a futuro así que ahora estamos encaminados a hacer esta terminar el bufés y hacer la nueva iluminación de la parte norte Claudio muchas gracias no agradecerle a ustedes por estar siempre a disposición de nosotros y bueno y nosotros de ustedes cuando vienen acá así que cuenten con nosotros que siempre serán bienvenidos hablamos ahora de hockey femenino se disputó una nueva fecha de la liga norteña de hockey femenino en esta oportunidad las tigresas fueron anfitriona Gigacom estuvo presente y en la oportunidad diálogo con Miriam Gómez cuya nota compartimos con ustedes ahora si hoy es la segunda nuestra es nuestra localía y ya es la fecha número 9 contra Colón y estamos estamos ganando ahora ¿cuántos equipos están participando en esta jornada aquí? en esta jornada 6 jugó Crestona contra Unión de Crespo San Justino contra Águilas y ahora nosotros contra Colón Belgrano queda libre y no sé qué bueno en cuanto al desarrollo del torneo ¿cómo se desarrolla? y el torneo son dos zonas zona norte y zona sur que nosotros componemos la zona norte con Crestona Tigresas Unión de Crespo Belgrano de Crespo San Justino Colón y Águilas del Criollo zona sur está compuesta por cachorras de Alejandra vikingas de Vera cebras de Vera panteras de Margarita y las pumas de Calchaquí bueno ahora está nuestra zona va a puntero Belgrano con 19 puntos y después está Colón a ver cómo salimos ahora y está Águila está cuarto nosotros no Águila está tercero nosotros cuarto Crestona está quinta San Justino San Justino está sexto bueno algo así no me acuerdo muy bien en estos momentos y o sea va liderando Belgrano porque son chicas jóvenes contanos un poco sobre el club sobre las tegresas cuándo se ha fundado cuántas categorías tiene y nosotros hace dos años que estamos practicando que eran un grupo grande éramos mamis y las chicas de primera eran muy pocas como que se fue se empezaron a ir algunas jugadoras y quedamos primeras y mamis nos juntamos para esta liga tenemos o sea serían primeras y mamis nomás las categorías que tenemos después tenemos las más chiquitas que no son muchas y no o sea no pueden venir a practicar acá al predio y nosotras tampoco practicamos mucho o sea las chicas que van a la escuela es un día en la semana que tienen para practicar y nosotras las mayores medianamente venimos dos o tres veces en la semana no es no es mucho lo que lo que se practica tampoco bueno ¿cómo se hace para solventar toda esta competencia? nosotros hacemos beneficios después el senador Baucero nos está ayudando muchísimo municipalidad por ahí también nos da una mano ahora nos donó cosas para las tortas fritas y demás cosas y después a beneficio y a sudor de cada una es un sacrificio los viajes son caros por ahí las inscripciones las tenemos que pagar nosotras también así que es un gran sacrificio estar en la liga de hockey más por ahí que tenés un palo si se te rompe el palo tenés que comprar otro hay chicas que no tienen otras que tenemos dos o tres de más y nos prestamos y así o sea nos ayudamos entre nosotras somos un grupo medianamente unido por ahí aunque mujeres muchas mujeres por ahí cuesta pero demasiado la vamos llevando para cerrar el panorama deportivo liga de la amistad sanjavirina de fútbol este sábado se disputó la quinta fecha del segundo torneo clasificatorio y corralón córdoba sigue liderando el torneo de manera invicta informe que por cierto compartimos con todos ustedes el pasado sábado se disputó la quinta fecha del segundo torneo clasificatorio de la liga de la amistad sanjavirina de fútbol los resultados fueron los siguientes corralón córdoba superó al deportivo juventud de la brava 1 a 0 colonia francesa superó a chapa y pintura mendoza 3 a 1 el balinazo superó a deportivo matadero 2 a 0 autoservicio san jorge goleó a huracán musical 4 a 0 y la pelu de nahuel hizo lo propio con despensa anahí 4 a 0 con estos resultados la tabla de posiciones jugada a la quinta fecha corralón córdoba puntaje ideal 5 jugados 5 ganados 15 puntos colonia francesa 11 san jorge 10 el balinazo 8 con 7 puntos están deportivo juventud la pelu de nahuel y chapa y pintura mendoza despensan ahí y deportivo matadero tienen 3 y cierra la tabla de posiciones huracán musical sin puntos los máximos goleadores hasta el momento carlos gonzález del deportivo juventud hugo lópez de corralón córdoba javier piguín de colonia francesa claudio bullós de san jorge todos tienen 5 goles y marcelo hués del balinazo con 4 goles la próxima fecha el balinazo la pelu de nahuel deportivo juventud deportivo matadero despensa anay san jorge corralón córdoba colonia francesa y huracán musical chapa y pintura mendoza muy bien hoy con algún con algún problemita de salud pero ya va a estar prontamente recuperado emmanuel velásquez todos bajo la supervisión general de gigacom televisión por nuestra parte nada más ha sido un gran placer y dios mediante el próximo jueves en este horario aquí estaremos hasta entonces muchas gracias fue una producción de gigacom chau